Ya mismo vamos a los detalles de un informe federal que se acaba de conocer sobre el aval entre los jóvenes del aborto. Esto es a nivel nacional, se realizó la encuesta en varias provincias, también en la ciudad de Buenos Aires. Lo concreto, que se trata de un informe federal cuyo título es Rompiendo Moldes. Fue realizado en 2019, revela la actual percepción de la sexualidad de los jóvenes. La investigación gira en torno a 1.127 encuestas a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años, con el foco puesto en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la provincia de Tucumán y las ciudades de Neuquén y Chipoleti. El informe revela que 7 de cada 10 varones y 8 de cada 10 mujeres de entre 15 y 25 años en la República Argentina avalan el aborto en casos de embarazos no deseados. La investigación también hace hincapié en la violencia. El 90% dice que está mal pegarle a la pareja, pero un 15% reconoce que alguno de sus amigos lo hizo. Con respecto a esta situación, el relevamiento muestra que 8 de cada 10 varones y 7 de cada 10 mujeres están de acuerdo con estrategias que apuntan a la educación y la prevención sobre las políticas públicas dirigidas a enfrentar la violencia por razones de género. Informe federal realizado en 2019.